Empezamos de abajo, algunos nos humillaron Ahora arriba resulta que quieren que les de la mano La vuelta a la vida, el esfuerzo nunca es en vano Y sigo siendo hombre de respeto, no se me ha quitado De antemano yo les mando bendiciones, no soy rencoroso Extiendo la mano, pa'l amigo va un saludo No me junto con corrientes, solo arreglo mis asuntos Deportivo en boulevard, mi corrido aún sonando Lente en el hoyo, una gorra me gusta andar bien trameado Amistades, conexiones, bueno negociando En Guanato o en Sonora, Sinaloa como he paseado Marcas de lujo comprando de la familia el más chico Pero salí bien entrado, al predito me apodaron Y tomen este consejo, siempre hay que pensar en alto Tengo poca edad pero así me la estoy rifando Me dedico a callar bocas en los que a mí no confiaron El fin de semana hay que prender los aparatos En racers y motos, una polvadera voy dejando Con chapay voy celebrando Inglanes es mi apellido, San Judas llevo colgado Mi madre es lo que más quiero, mi padre siempre me apoya Mi hermana, mi amor eterno Con un bolso sobre el botón, ando el ronden por la ciudad Unas damas me acompañan, para mí ellas son sagradas Me despido por acá en Sonora La tierra que no se raja, la navaja aquí en mi casa Música 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 ¡Gracias!